Bienvenidos a Charis Cakes para los mini flanes de galletas maría. Vamos a presentar los ingredientes, ¿no? Lo que es... Empezamos. Finalmente lo que hacemos, hacemos el caramelo. Vamos a revolver. Hasta que se empiece a caramelizar, ¿no? El azúcar. A temperatura media ya estuvo el caramelo. Ese es el color que ocupamos. Inmediatamente lo ponemos en lo que son las flaneras o en este caso en moldes para cupcake. Así. Vamos poniéndolo. En todas. En caso de que no alcance, hacemos otro poquito más. Y listo. Todavía no sobró. Bueno, nos quedó aquí uno. Pero ahí está. Es suficiente con esta cantidad. En la licuadora vertemos la leche de clavel. Los huevos. En la licuadora vertemos lo que es la leche de clavel. Los huevos. En la licuadora vertemos los huevos. Y le vamos a empezar a trabajar. Después le sacamos un poco de líquido porque este no cabe en toda la licuadora. Y ahorita molemos con el líquido, el resto de la leche y la vainilla con las galletas. La otra parte de la leche, le ponemos las galletas ya trituradas y lo que es la vainilla. Y le ponemos una espalda. Las galletas de clavelas. Las galletas de garacuas. Las galletas de calcádez. Y le ponemos con la más allá. Acaban de salir del horno Nuestros flanes de galletas maría Los vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente para poder desmoldar Están listos ya nuestros flanes de galletas maría Miren que deliciosos Saben tipo pudín Miren que hermosos Estuvieron en el horno a 180 grados Por aproximadamente entre 50 y 55 minutos Espero que los hagan chicas Sale Gracias Gracias por estar en Charis Case Gracias por estar en Charis Case Gracias por estar en Charis Case